Ay, qué perrita Tengo un pari, moli, mari Quien no ve perritas de mi pez sin dar Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien perra, tú pégame el pari Tengo un pari, moli, mari Quien no ve perritas de mi pez sin dar Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien perra, tú pégame el pari Mi mami me quiere con un perro fino Pero con él yo no combino Me gusta el pellaco cochino Ládrame duro perrito y ya casi termino Te quiero ver bien pegado Oliendo la cola lo tengo mareado Tu perrito me dice guau Anda por la calle esperando otro round Tengo un pari, moli, mari Quien no ve perritas de mi pez sin dar Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien perra, tú pégame el pari Tengo pari, moli, mari Quien no ve perritas de mi pez sin dar Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien perra, tú pégame el pari Yoxan, parcerito, páralo ahí Ponme un tembo de mujer Perra que me ladra no me muerde Ay sí, yo sé que la gata no te prende Papi, no es cuestión de raza, es deporte Comper, se lo muerdo duro y que soporte Dale, 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 papi, dame croquetita Dale, papi, dame, croquetita Dale, papi, dame, croquetita Dale, papi, dame, croquetita Croqueti Ay, me pisaste Raza, esta perrita es cara Traca, soy flow, caro y pasta Gata, perra y zorra Gastamana, esta perrita es cara Raza, esta perrita es cara Traca, soy flow, caro y pasta Gata, perra y zorra Gastamana, esta perrita es cara Tengo pari, moli, mari Llené de perritas de mi pez sin dar Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien te rato, pégame el party Go party, volumari Quienes nueve perritas de mi pecin' daddy Todo exclusivo y corre a su cari Yo soy quien te rato, pégame el party Ya me voy Ahí viene el veterinario Y me va a poner la de la rabia